Como parte del nuevo modelo de gestión de seguridad que se implementará para la pronta reapertura del Parque Nacional Volcán Poas en el centro de Costa Rica, se construyen cinco refugios y se hacen labores de remodelación en la caseta de control a este macizo. Las autoridades además anunciaron que se contará con una nueva logística de acceso que regulará la visitación y consiste en tiempo limitado en el cráter e ingreso controlado de grupos de 50 personas. De darse una emergencia se activaría un protocolo para movilizar a los visitantes hacia un lugar seguro en donde se dispondrá de 70 cascos, 140 filtros de aire y 70 mascarillas para uso individual. Se logró sacar la parte administrativa de los permisos en tiempo récord, se capacitó a más de 500 personas en la nueva visitación que va a requerir el Parque Nacional Volcán Poas. Quisiera también recalcar la labor tan importante que está llevando a cabo el equipo de construcción y el equipo de supervisión de las obras. Para estas obras se está trabajando todos los días, inclusive fines de semana y feriados para asegurar una pronta reapertura de este Parque Nacional. Como parte del proceso para la reapertura de este Parque Nacional se compró recientemente una serie de dispositivos y equipos de protección especializados para los visitantes ante una eventual erupción de este volcán. Se trata de cuatro sensores de medición de gases en tiempo real que permitirán detectar niveles altos de ácido sulfúrico y otros gases potencialmente perjudiciales para el ser humano. Pero las autoridades también buscan que el turismo no solo se quede en las inmediaciones del cráter de este volcán. El turismo en la región no puede depender nada más del cráter, pero hay un volcán lleno de atractivos. Un volcán que en sí mismo es una fuente de conocimiento de atractivos dentro y fuera del parque, que bien hilvanados con el trabajo de las comunidades, con el trabajo de las instituciones expertas, con el apoyo de las ONGs, podemos convertir en un atractivo singular. Y adicionalmente se están haciendo dos cursos de capacitación intensos a las comunidades. Adicionalmente, bueno, que se logra consolidar una alianza público-privada para poder permitir el cumplimiento físico de la construcción y compra de equipo con Costa Rica por siempre, Fundecor y el segundo canje de deuda. Las autoridades recalcan que las entradas para ingresar al Parque Nacional Volcán Turrialba prontamente se ofrecerán por medio de una plataforma en línea. Recordemos que el POAS, uno de los sitios más visitados en Costa Rica, fue cerrado al público ante las erupciones que presentó este volcán desde el pasado 13 de abril del 2017.